¿Qué es lo más loco que serías capaz de hacer por nuestros niños? ¿Por qué no nadar con delfines? Pero tú no tienes que hacer nada tan loco. Puedes colaborar llamando por teléfono, vía mensaje de texto, comprando los productos de UNICEF o entrando a nuestra página web. Ya sabes, este 3 de octubre ponte tú también Buena Onda y colabora con la campaña de UNICEF y América Televisión. Colabora con Buena Onda y podrás ganar este Hyundai Zero Kilómetros. ¡Gracias!